Este es el equipo que ha convocado Carlo Ancelotti para poder encarar el torneo, básicamente completo, no está Gareth Bale, que ya se sabía, no llega tampoco Mariano, de ahí en más, no hay mayores novedades. ¿Cómo andas, Michel? Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, Fer, Manu, un placer acompañarlos, estar con ustedes para hablar de lo que se viene a la Supercopa de España, ya estaremos hablando de la actualidad de este Real Madrid que viene de confirmarse en el liderato de el fútbol español con ese triunfo sobre el Barcelona, para muchos polémico por aquel penalti que se termina señalando en el arranque del partido, pero al final, el Real Madrid confirma que pasa por un muy buen momento, me parece, llega como el gran favorito para levantar esta Supercopa, Ricardo. Ante el Valencia de Bordalás, sí, cuatro a uno, y que provocó todo lo que provocó, sobre todo en el tema de redes sociales. Fer, ¿cómo andas? ¿Es mejor este Real Madrid de de que va a jugar el miércoles ante el Barcelona que el que ganó, por ejemplo, por liga en Camp Nou? Qué gusto saludarle, bueno, este Real Madrid tiene más rodaje, ¿no? Evidentemente, no es que la idea de Ancelotti sea ajena, extraña, pero este Real Madrid tiene más confianza Vinicius hoy de la que tenía entonces cuando enfrentó al Barcelona, cuando sabía o todavía estaba peleando si se quedaba con la titularidad o no, no tiene nada que probar, ya yo creo que este Real Madrid ya tiene establecido quiénes juegan y quiénes son los dueños de cada posición y lo ha dejado ver, me parece, a partir de la formación que puso contra el Valencia, que si había alguna duda, salvo ya la recuperación de Carvajal cuando esté para entrar por el lateral derecho, porque es el mejor lateral derecho que tiene, por mucho que Lucas Vázquez haga la tarea, que cumpla y que esté en el campo para cubrir el puesto. Arriba Asensio, me parece, ya está por delante de Rodrigo y Hazard tiene que mirar desde tercera fila en ambas posiciones si es que quiere entrar en este equipo. A eso iba a ir, porque cuando dice Fer ya se sabe quiénes juegan, Manu, Asensio juega, ¿no? O sea, Asensio podemos dar por hecho que juega el próximo miércoles completando ese tridente de ataque en el Clásico. ¿Qué tal, cómo estáis? Un saludo para todos. Sí, sí, juegan los mismos que jugaron contra el Valencia, pero entre otras cosas porque ya Ancelotti ha agarrado ese carril y no lo va a soltar, no lo va a soltar mientras las lesiones o las sanciones no le obliguen y le está dando resultado y de momento no hay esos síntomas de agotamiento que pensábamos que iban a empezar a aparecer más pronto que tarde en este mes de enero, pero fíjate cómo ha arrancado el equipo, veremos qué sucede a medida que vaya avanzando el mes de enero, febrero y llegue ya la Champions, pero en medio de una competición y un partido frente al Barcelona hace que él vaya a asegurar, el italiano va a asegurar con sus jugadores y sí, va a jugar, igual que decía Fer, va a jugar Lucas Vázquez en el lateral derecho porque Carvajal apenas está recuperando, arriba va a jugar Asensio porque además dentro del nivel el que no es el que se espera de Asensio sí está subiendo varios peldaños con respecto al nivel que le hemos visto en algunas temporadas y sobre todo en el arranque de esta, con lo cual la confianza en Asensio es está por encima de Hazard, de Rodrigo, ya ya no hablamos de Bale, ya aquel jugador que tenía el Real Madrid ya ni que fue el más caro en su momento, ya ni hablamos de él. Sí, sí. Y ahí tiene razón, Manu, a ver, yo inconscientemente lo ponía tercero en la lista, pero es que yo inconscientemente ya no cuento con Bale. Claro. No, 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 no cuenta nadie. Mira, se está hablando poco, Bale lo que ha dicho a los médicos es que tiene dolores y los médicos te dicen que no hay, que no hay lesión, que ellos no encuentran la lesión por ningún lado, que tiene dolores de espalda. Se habla muy poco de una una noticia que generó muchísima polémica a los seis meses del fichaje de Gareth Bale, que decía que Bale había llegado al Real Madrid, una información del diario Marca, que había llegado con un problema en la espalda muy grave y que le tenían que operar. Bale no ha levantado cabeza con esos problemas de espalda, salvo en contadas ocasiones y momentos muy puntuales, y el Real Madrid se escandalizó porque saliera aquella información. Bueno, la información que yo he seguido manejando sobre aquella lesión es que es real, que existe y que es muy difícil de operar, con lo cual, a lo mejor, fue el fichaje más caro de la historia del Real Madrid que llegó lesionado. Pero damos ya por por descartada cualquier posibilidad de que pueda reaccionar Gareth Bale. Digo, lo pregunto, Ricardo, por por lo que ha hecho Ancelotti, ¿No? Con este equipo de el Real Madrid, porque ha recuperado la mejor versión de Vinicius, que está haciendo una una dupla muy buena con Benzema, la recuperación también de Asensio, cuando parecía había y existía cierta diferencia con el director técnico, y finalmente me parece que son jugadores que han venido de menos a más, que estamos por ver todavía su mejor versión, ya en el medio campo se ha confirmado también lo de Casemiro, lo de Modric, me parece que ha venido Ancelotti recuperando a ciertos futbolistas que dejaban o existían ciertas dudas, está la situación de Gary. Querían también y que querían dejarse recuperar, ¿No, Michel? En esa misma balanza la situación. Querían volver, Bale no quiere volver. Por ahí va la historia. Ancelotti es un técnico muy justo, es un técnico justo, es un técnico que le da aquel que quiere estar las posibilidades para estar. Hay otra realidad también, hay técnicos que Asensio, Zidane, por ejemplo, le dijo que iba a estar y nunca le dio la oportunidad para estar y por lo mismo también se quiso ir y por lo mismo incluso en el último verano se conoció de un interés y esto lo dijo el propio representante de Marco Asensio, que fue aquel Gaglioli quien llevó a Messi a España, por ejemplo, y contaba que había interés muy fuerte del Milan por llevárselo y fue una reunión de Ancelotti con Asensio que le dijo al jugador español que él iba a contar para el técnico italiano y que iba a tener sus oportunidades. No las tenía y para afuera parecía que Ancelotti estaba cayendo de nuevo también en el discurso que ya había escuchado Marco Asensio y no apareció en su momento contra el mayor que clava tres goles en aquel partido y Asensio recupera confianza, luego una pequeña molestia lo va dejando fuera, pero Asensio es, me parece, un jugador que quiere recuperarse en el Real Madrid, hay otros que no. Sí, es cierto. Como como Hazard y Bale quizá. Y Isco. Como Isco Marcelo, por ejemplo. La lista es larguita, no son los únicos. Hablaba Ferran Manu, si comparábamos a este Madrid que va a jugar el miércoles en Arabia contra el Barça con ese que ganaba en Camp Nou, lo más evidente es el momento de Vinicius, ¿no? Ancelotti ha descartado la Vinicius dependencia, pero está claro que el brasileño vuela en comparación a aquel que ya empezaba a destacar en liga, pero el equipo también es mejor defensivamente, el equipo ha ido encontrando cosas que a lo mejor a las alturas en las que llegaba ese partido de liga en Camp Nou, todavía no adquiría del todo el conjunto de Ancelotti. Sí, sobre todo por las lesiones que tenía en defensa, que no terminaba de hacer una defensa coherente Ancelotti, pero porque no tenía jugadores, porque cuando no era uno era otro el que andaba lesionado. Acordaros que Nacho llegó a jugar en las cuatro posiciones. Por ahí, yo más que por el lado de Vinicius, que también no le no le resto ningún mérito a lo que están haciendo Vinicius y Benzema, que que nadie me entienda mal, pero yo creo que una de las partes en las que ha salido reforzado el Real Madrid con el desarrollo de la temporada ha sido que se hayan asentado Militao y Álava. Acordaros cómo empezaron los dos y no había demasiada confianza. De hecho, Álava parecía que iba a estar más, y así lo decía Ancelotti en privado, iba a estar más jugando por la izquierda, porque Mendy estaba lesionado y porque Marcelo, pues está ya para lo que está el hombre, y sin embargo, se han asentado los dos como centrales, Militao y Álava, se conjugan perfectamente. En la derecha sigue habiendo esos problemas de lesiones de Carvajal, pero cuando no es Nacho, es Lucas Vázquez quien lo soluciona, y qué decir de Mendy, que para mí sí que es una de las revelaciones de este equipo, sin hacer demasiado ruido. Con lo cual, con respecto a aquel partido del Camp Nou, hay muchas, muchas cosas que hacen que aquel partido el Real Madrid lo ganó sin jugar al cien por cien, porque yo me quedé con la sensación de que el Real Madrid podía haber apretado más, pero a mejor no apretó más porque no estaba todavía el equipo como está ahora, y sobre todo, para mí, el centro del campo no lo vamos a descubrir, esto ya es histórico en el Real Madrid, que no sé si es bueno o malo, que tantos años lleven esos tres ahí, eso significa que ha habido poca renovación, pero bueno, si das el resultado, da resultado. Pero por encima de todo, me quedo con el desarrollo de la defensa y la seriedad y la solidez que está mostrando en todos estos partidos. Si juegan como juegan, te decía Manu, es como, es preocuparse para mañana, ¿no? Pero por hoy día, la verdad que estos tienen una manera de resolver los partidos. El otro día, Modric hizo una hora de partido maravillosa frente al Valencia. Casemiro, de repente, no es el jugador más fiable de los tres, porque hay momentos en donde parece llegar tarde, tiene licencias también, y entra en confianza cuando los árbitros así le permiten para llegar y chocar más fuerte de lo que tendría que hacerlo. Juega muchas veces al límite. Cross está teniendo una campaña formidable. Yo cada vez que tengo la posibilidad de relatarlo, lo recuerdo, y me lo recuerdo a mí mismo, es disfrutemos de lo que juega el alemán, porque la verdad que ver a esta altura de la carrera a un jugador con la efectividad del traslado de pelota en una posición a donde es tan corto el tiempo para poder tomar una decisión, es fantástico, y es para aprovecharlo, por eso decía, es cierto, y lo venimos diciendo Manu, Michel, Ricardo, desde hace tres temporadas quizás, hay que encontrar un recambio para la mitad de cancha, pero es que los de ahí en medio no se dejan, no se dejan, no se están dejando un espacio para que pensen. Y tampoco lo han encontrado, ¿eh? Claro, por eso decía que tampoco lo han encontrado. Y en ese paquete de mejoría no podemos dejar fuera tampoco a Courtois, ¿no? Un arquero que llegó con todos los blasones al equipo de el Real Madrid, pero que no había quizá demostrado, había dejado algunas dudas, y hoy por hoy también ha sido muy importante el arquero belga en el esquema de de Ancelotti y en las victorias que ha tenido el Real Madrid porque ha surgido o ha resurgido al equipo madrileño también con atajadas muy importantes. Yo quisiera, a ver si se puede, Ricardo, entrar en lo que decía Manu, entrar en lo que decía Manu, la posición de los centrales y sobre todo en la historia del Madrid, la cantidad de centrales que por ahí han pasado, y si uno empieza a retroceder en el tiempo, siempre hubo uno que le dio permiso al otro de entrar tranquilamente a conformar la defensa, siempre hubo uno que estuviese ahí para hacer el cambio de esta feta, salvo la última media temporada de Militao, este ha sido quizá el cambio más drástico de la posición o en las posiciones que el Real Madrid ha tenido que ejecutar en décadas. No recuerdo la última vez que de una campaña a otra pasamos de Varane Ramos, insisto que no termina Ramos la última mitad de la temporada a Militao Álava, a otros, a dos nombres completamente distintos. Pero si ahora echamos la vista atrás y nos damos cuenta en cómo estaba el Real Madrid hace nueve meses, no me voy más atrás, nueve meses, la plantilla salvo Álava y Camavinga era exactamente la misma y no ganó absolutamente nada y aburría a las ovejas y no se disfrutaba en el Bernabéu con el juego, bueno, en Valdebebas con el juego del Real Madrid. Con lo cual, repasamos los once, porque al final nos están saliendo once, doce jugadores, no estamos hablando de muchos más, y para mí me parece que lo más justo es decir que este año lo que realmente tiene el entrenador, además, el Real Madrid es entrenador, además de casi la misma plantilla del año pasado. Bueno, hay automatismos arriba, Manu, hay una idea, uno empieza ya partido a partido, lo otro es que sepas qué hacen y una cosa es saber lo que hacen, otra cosa es evitarlo cuando lo hacen por la calidad que tienen los jugadores, pero cuando empezás a notar que ya hay un modelo de juego, que hay intención de asocio sobre los costados, que hay libertades y caminos en pasillos interiores para que por ahí suban Modric o Kroos cuando la pelota no está en su costado, cuando cuando notas que que Modric se tira sobre la banda para asociarse con Asensio y se suma Benzema por ahí, cuando Benzema tiene libertad para el recorrido al otro costado y se asocia con Vinicius y Mendy, en realidad hay automatismos en ataque que no se le veían o rara vez se le encontraban al Madrid las temporadas anteriores. Pero no es muy duro ese juicio porque porque no se nos puede olvidar las 50 lesiones del Real Madrid en la temporada última de Zinedine Zidane y luego los momentos de cada futbolista, Zidane no contó con el momento que vuelven a atravesar Modric, Casemiro y Kroos, no tenía la irrupción de Vinicius en plan estelar de figura de la liga que tiene hoy el brasileño, esos momentos tampoco estaban en el Real Madrid. Pero son momentos que ha provocado también el técnico, ¿no? Que ha provocado Ancelotti, insisto, en esa mejoría y lo que decía Fer, solo para profundizar en el tema de los centrales, porque fueron Ricardo, Fer, Manu, quizá las salidas más polémicas del Real Madrid, lo de Sergio Ramos en su momento y lo de Rafael Barán, a quien por cierto hoy lo vimos con el Manchester, pero hoy el Madrid la realidad es que no extraña a ninguno de esos dos futbolistas y sobre todo el caso de Sergio Ramos que quizá fue el que más castigó la afición merengue, ¿no? Saldrá favorito seguramente por la posición que ocupa en tabla en la liga para el partido del miércoles, ¿sale obligado también, Manu, el equipo de Ancelotti a tener que derrotar al FC Barcelona? Obviamente, obviamente, es el Real Madrid y aunque fuera contra el Real Sporting de Gijón de segunda división, sale, siempre sale obligado y sale obligado más cuando estamos hablando de un clásico. Yo, yo, yo mantengo que la ventaja que que aparenta el Real Madrid, porque hasta que no se juegue el partido no sabemos lo que será tan, tan real, pero lo que aparenta ser real es esto, eh, le da como favorito y como absoluto ganador y si no gana sería un, un fracaso porque es, porque es el Barcelona que está delante, en primer lugar y por encima de todo, en segundo lugar porque es el primer título de la temporada, que si lo ganas lo vas a engrandecer, si lo pierdes, eh, como hacen todos, no se le da importancia porque no deja de ser la Supercopa, pero sí, sí tiene que salir con esa presión de salir a ganar el partido. Acá, acá hay una realidad, hay uno de los cuatro equipos que no le va a doler quedar eliminado en semifinales o perder la Copa, o el torneo que es el, el Athletic Club, los otros tienen consecuencias, los otros tres tienen, eh, van a a tener alguna consecuencia, no digo drástica, dramática, pero sí, ser, ciertamente van a a sentir el golpe de cualquiera sea un resultado que no sea ganar el torneo. Bueno. Valverde fue destituido, nada más perder la semifinal con el Atlético de Madrid.